¡Uuuh! ¡Ya cae! Primo va que se llame el solito Y hace chingos mucho se fue el veto Ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tengo miedo Viejo es paz que ya no siempre el dedo Esprocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que gelar Escucha el radio bien mi afa Y en cuanto deje de estronar Pegamos tu hogar Lo siento nunca me dar la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los de la casa me bocearon fuertemente Y que todos los casos de la neta cremos con que Parecía La dulcería marinera Nos caían Ni las balas Como dulces Van a volar en contra mía Ya caen Ya caen Ya caen Ya caen Chau Lepes Que entreno, que entreno yo Cuanto quiere pa' que me quite este ciergo Ya que el huevo se hace feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables Y cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos Nomás que si le doy power no tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela no caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encerrado Porque aquí no se ve el diablo Un poco a coche Un poco a retene Un poco a retene Un poco a retene Un poco a retene Ya se chingó mucho, se fue el veto bendito para la nariz La misión tiene que confiar, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Se brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que celar Escucha el radio, viene a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Yo siento nunca me dar la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los del acta me gocearon fuertemente y de todos los que asusten la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? Si te gusta el feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesas pa' pincharles a sus ratas desechables, una ronda Y cuando piñas las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me pide El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta, te pasamos de los mismos, no pate, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Así nomás, el perro se fue Ya cae Primo va que se llame el chorizo Ya se chingo mucho, se fue el veto bendito pa' la nariz Admisión tiene que confiar, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento, no tenemos que celar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de estronar, pegamos lugar Los cantos You never respond when I ask you what you like A little conversation baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like Nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la acta me vocearon fuertemente y que todos nos asusten la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como... Música 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 No tenemos que pelear, yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve. El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear. Dije, justo se pasamos de los mismos, no mames, si le doy power no tenemos que arreglar. Parecía dulcería, marinela no caía, y las balas como dulces van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo. Un parre de, un parre de, un parre de. Así nomás, el perro se fue. Primo, baje, se ya de chorizo. Ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz. La misión tiene que confiar, ya va repleto de valor, no tengo miedo. Viejo es paz que ya no siempre el dedo. Procha por si ve algún movimiento, no tenemos que celar. Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas. Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie. Los de la acta me bocearon fuertemente, y de todos los casos de la neta cremos con que... Parecía dulcería, marinela no caía, y las balas como dulces van a volar en contra mía. Ñegham! 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 ¡No! ¡No le pez! ¡Entrena, que entrena yo! ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciervo? Ya que el huevo salte y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a sus ratas desechables Una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento en un vecino El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y qué gusto que pasamos de los mismos Nomás que si le doy power no tenemos que arreglar Parecía dulcería Y la marinela nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No, no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Hoy lo soy Bueno, bonito viejo Un poco a coche Un poco regé Un poco regé Un poco regé Así nomás El perro se fue. El perro se fue. El perro se fue. El perro se fue. El perro se fue.